... Casi que se convierte en nuestro segmento preferido, el del martes motor que reúne la actividad de los fierreros de nuestra ciudad. En cuanto al motociclismo, al motocross y también al automovilismo. Tuvimos muchas participaciones y todas destacadas a lo largo de este fin de semana. Vamos a comenzar con lo ocurrido en Colón, en la provincia de Entre Ríos, donde una vez más los hermanos Poli fueron sin dudas los grandes destacados y los ganadores del fin de semana. El motocross, que es a nivel nacional, donde Agustín compite en MX2, que está en la categoría 250. Y como prácticamente es novedad y algo que reiteramos mucho, Agustín fue el más rápido durante todo el día sábado en las pruebas, en la clasificación. Ganó la primera manga del día domingo, ganó también la segunda manga del domingo y ya a falta de una fecha se coronó campeón del MX2. Agustín Poli venía liderando, este es Joaquín, la otra imagen va a ser la de Agustín. Pero ahí está, Agustín Poli como el ganador, el chucky ganador de la carrera y ya el campeón argentino de MX2. Una noticia que deben orgullecer a todos los sangenarinos y a toda la región, porque Agustín está en lo más alto del motociclismo nacional. Por su parte, Joaquín, el mayor, ahora es el único líder del campeonato de la mayor cilindrada de la MX1, la categoría más preponderante del motocross nacional. También fue el más rápido el día sábado en las pruebas y en la clasificación. El domingo ganó la primera manga, también se impuso en la segunda y ahora es líder único del campeonato con 14 puntos de ventaja sobre su perseguidor. Queda una fecha y tenemos desde aquí, brindamos los mejores augurios y las mejores expectativas para Joaquín, en este caso, que es quien buscará el título. Todo el grupo, toda la familia, los amigos, el equipo de mecánicos que han acompañado a la familia Poli el fin de semana a Colón. Llegaron ayer muy agotados, estuvieron realizando algunas tareas, algunos trabajos para ya ponerse a punto para la última carrera. Por eso, los hermanos nos pedían disculpas y mañana vamos a estar hablando con ellos en una nota que va a exceder al martes motor porque Agustín fue campeón, Joaquín es puntero. Hoy estuvieron trabajando hasta última hora, nosotros ya teníamos que comenzar con el noticiero. Por eso prometemos la nota con el campeón de la MX2 y con el único puntero del campeonato de MX1. Los hermanos Poli que mañana los tendremos y los veremos en San Genaro Noticias. Pero también hubo actividad en el turismo del litoral, en el TC 4000 y también en la categoría Los Troncos. La que reúne al TC 4000, que es del turismo litoral, donde el equipo Barracuda Racing, sin duda, es uno de los animadores de este campeonato. Tienen sus filas a Lautaro Mergen, a Juan José Saloco y Diego Mergen. Lauti fue el ganador del fin de semana. Vamos a la nota con él y después seguimos con más detalles. La verdad que muy contento. Hemos dado otro pasito más para estar ahí arriba del campeonato en el turismo competición del litoral. Y bueno, ya viene la parte final del campeonato. Esperemos poder redondearlo de la mejor manera, ¿no es cierto? Están corriendo desde el principio del campeonato conmigo. Arrancó Juan José Saloco, que de hecho la última carrera salió segundo. Están peleando el subcampeonato a muy poquitos puntos del que viene segundo, ¿no? Y bueno, la verdad que se está haciendo con muchos sacrificios, pero tratando de llevar a lo que es el automovilismo sanguinalino lo más alto que se pueda, ¿no es cierto? A nuestro nivel. Hace muchísimos años que uno anda, no te sabría especificar bien la fecha, pero hace varios años que andamos en el ruido de los motores. El otro piloto que nos acompaña es Diego, mi hermano, Diego Mergen, pero él arrancó en la quinta fecha. Y bueno, estamos tratando de acomodar el auto para que sea protagonista también de las competencias, ¿no es cierto? Y un saludo a todos los guerreros de San Gerardo. El gran ganador sin dudas, Lautaro Mergen con su Chevy. Pero vamos a completar la información que él refería, porque de aquí en la categoría participaron Juan José Saloco y también Diego Mergen. En la clasificación, Lautaro fue el más rápido, Juanjo fue cuarto y Diego fue quinto. En la única serie, Lautaro siguió al frente siendo líder, consiguiendo la pole. Tercero, Juanjo Saloco y séptimo, Diego Mergen, que lleva el número 15 en su Valian. Y en la final, la ganó Lautaro con su número 7. Segundo, Juanjo Saloco con su Falcon número 43. Y fue séptimo en el Valian, Diego Mergen con el número 15. El campeonato, a falta de dos fechas, Lauti Mergen puntero con 191 puntos. Un piloto de San Justo, Carbonell Mariano, 171 puntos. Tercero, está Juanjo Saloco con 167 unidades. Quinto, llega Diego Mergen con menos unidades, pero también con menos carreras en disputa. 30 puntos, se le da al ganador de la carrera. Así que Lauti, consiguiendo un buen resultado en la próxima, será sin dudas el campeón de la categoría. Pero hubo participación también de la categoría Los Troncos, donde fue por la octava fecha con mayor cantidad de corredores. Y donde Eduardo Gelmini, de aquí, de la ciudad, es uno sin duda de los animadores de esta temporada. Porque fue segundo en su serie, fue tercero con su Chevrolet 400 en la final. Lo que le permite liderar este campeonato temporada 2015 de la categoría Los Troncos. Eduardo Gelmini lidera con 185 puntos, supera por tan solo 6 unidades a su principal perseguidor, que es Oriundo de Progreso. Corre toda la provincia de Santa Fe, muchos pilotos de Frank, de Esperanza, de Ceres, de toda la zona del oeste prácticamente de la provincia de Santa Fe y también del norte. En este martes motor, el especial agradecimiento a Damián Andriano, quien es el jefe ya de prensa del Barracuda Racing. Así que el abrazo grande para él y para todos nuestros pilotos que estuvieron animando este martes motor de San Genaro Noticias. Gracias.